¿De qué me habla? De Fermina. ¿Qué pasó con ella? Ella... La fue con Cuco Murillo. Con Cuco Murillo. El hijo de mi tía Luciana. El hijo de mi tía Felicia, de Santiago Murillo. Y luego cuando la fue en una de garra ahí a la casa, agarró un mercante a mi tía Luciana y le puso una buena friega a Fermina. Yo no quiero ser el hijo feo. Yo te decía que hasta casaras con... Con el de mi tía Bertila, con esto, ¿cómo se llama? ¿Sabe? ¿Sí los conociste? Sí, sí los conocí. Y luego agarró un mercante y le puso una buena friega a Fermina. Delante de... Delante de su esposo y de mi tía Felicitas. Yo no quiero ser el hijo feo. Qué vergüenza. Yo al que quiero era... Al de mi tía Bertila. Al de su tía Bertila. Sí, pero ese señor no está mal... Cuco no está feo, está simpático. Y este Cuco viendo cuando la andaba golpeé, golpeé. Mi tía Felicitas también. Y Santiago Murillo también. Qué vergüenza. Pero ese señor no está feo, mamá. No está feo este. Yo sí lo conozco a Cuco. Está guapo. Bueno, ella es un señor, pero estaba guapo. Ya tengo muchos años que no lo veo. Yo le doy vida y salud. ¿Y por qué se acordó? Pues porque tenía que salir a Fermina. ¡Oh!